Gracias por ver el video. El año no es lo importante sino la fecha que se celebra el día de hoy para reconocer, rendir homenaje a la mujer, a una parte de la especie humana y también a una parte del génesis, de la creación y también de la procreación. El ser más sublime que tiene la humanidad que habita este globo terrestre. Claro, como seres humanos saludamos y rendimos homenaje. Feliz día de la mujer. En otras latitudes del planeta muchas mujeres celebran con muchas actividades este ejercicio de haber plantado no solamente el dincenso como ilustración para la humanidad, sino haber planteado aspectos que permitan la convivencia civilizada y fraterna. En nuestra República del Ecuador, mujeres ecuatorianas, hoy es el día de ustedes. Pero también tenemos y tienen un deber, un deber tan sagrado y profundo, tan sagrado en el sentido de sus hijos, de sus proles, de su creación, no solamente de asegurarles salud, vestido y vivienda, educación y la seguridad necesaria para sus hijos. Hoy tienen un sagrado deber también, el de defender la casa grande de su creación, estamos hablando de la patria, de la república. Y ese deber sagrado tienen que asumirlo con tanta fuerza y con tanta determinación para decir que la libertad, la justicia y la fraternidad debe ser el camino de cualquier forma ideológica que gobierne la República del Ecuador. Y también ayuden a lo posterior a rendir homenaje en el día de la mujer con mayor libertad, con mayor énfasis y con mayor gusto y a lo mejor con aspectos de mayor envergadura en el sentido del bienestar que tenga esta humanidad. Ya sea el ser femenino o ya sea el ser masculino, porque así es la procreación de Dios y la procreación de Dios el día de hoy le estamos rindiendo homenaje, pero también mujeres, mujeres ecuatorianas. Estamos convocados a las urnas. Hagamos ejercicio de defender ese territorio, esa casa y ese bienestar como si fueran sus hijos, la patria grande o la república, como llamamos a todo el territorio y a todo el escenario del Estado ecuatoriano. Porque ese Estado ecuatoriano lo han construido ustedes con su esfuerzo, con su bondad. Porque también, como dice la parte bíblica, dentro de la viña del Señor de todo hay. También hay mujeres que oprimen, mujeres que se adhieren a lo que son los aspectos de represión y también de brutalidad dictatorial. Pero esas mujeres, no podemos sojuzgarlas, que sea el espíritu de cada una de ellas que juzgue su forma de actuar. Pero yo creo que hay una mayoría que siente el respeto a la libertad, a la democracia y principalmente a los fundamentos de una república que le permite asegurar el bienestar de su núcleo familiar y de su procreación. Y esa procreación es el deber que tenemos el día de hoy. Para poder un poco contrarrestar los mensajes de aquellas mujeres que también están escuchando. Están al servicio de la opresión y la tiranía. Ese es el deber que tenemos el día de hoy. Apoyémonos un poco en lo que es la decisión o la finalidad y el compromiso, a lo mejor teológico, doctrinario, de un hombre justo que estuvo en este planeta, Cristo, y que muchas de esas verdades tenemos que irlas defendiendo. Una de ellas, que el sol y la lluvia, tanto en el hombro del justo y del pecador, sea el camino que podamos entender en este debate político que se nos avecina en la República del Ecuador. Mi saludo, en este día de la mujer, hagámoslo con patriotismo, hagámoslo con fuerza para la República, porque el trabajo es de hombre y de mujer, y de mujer y de hombre, porque está en juego el porvenir y también la vida de nuestras generaciones futuras. Allí está el trabajo, y el trabajo es entregarles la mejor herencia, la libertad, la democracia, la justicia y la fraternidad. Feliz día de la mujer, y feliz día también de un trabajo que tiene que ser constante y sostenido. A ti mujer, y especial a todas las mujeres cercanas a este hombre que le enseñaron la virtud de ser libres, de democracia, de libertad, de fraternidad y justicia. Ese es nuestro soporte, el de poder caminar en esas vertientes para enfrentar cualquier viso o atisbo de tiranía o simplemente de opresión. Seguimos informando a través de Prensa Radial.